¿Pero y dónde está mami? Mami se fue, se fue a morir para allá por el mes. Ella cree como que si yo no como. Ay, nada, para mí. ¿Pero? ¿Qué fue, mi amor? Yo sé que tú no has comido nada, perdóname. Pero es que me voy a... ¿Y tú supieras el episodio que hubo ahí, tú? ¿Yo ya vengo a una peli? No, ñapa, o sea, es un decir, o sea, literal. Nosotros estábamos ahí en el laboratorio y resulta, mi amor, que se metió un maco. ¿Un maco? Ay, sí. ¿Cómo que un maco? Sí, entonces lo lindo es que va... Ay, mátenlo. Mi amor, la secretaria se subió encima del escritorio. La doctora mía agarró y salió corriendo y sale de aquí a buscar seguridad y llega este hombre, mira, con estos brazosos así y cuando llega, dice, ¿Qué? ¿Un maco? Ay, yo le tengo miedo a los macos. Ay, un maco, un maco. Oye, este... No, 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 no. Eso no puede ser porque el hombre es hombre no le tiene miedo a los macos. Bueno, eso mismo pensé yo, mi amor, pero ya tú quieres... Es esta jalan allá arribota, mi amor, y que corriéndole a un jodido maco. Pero no, pide algo a tu madre. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Un maco? Sí, ¿qué pasó? ¡Ay! Pero ¿cómo que un maco? ¿Un maco diapa? Yo le tengo miedo a los macos. Ven y mátalo, porque usted dijo bien claro que el hombre que es hombre no le tiene miedo a los macos. Bueno, el hombre que es hombre, pero yo soy un niño. Aplausos